Yo creo que a estas alturas ya la sociedad está cada vez un poco más nerviosa, más crispada. Es verdad que ha habido momentos muy duros. Vamos viendo la luz al final del Túnez, pero se está haciendo bastante largo. Pero sí es verdad que la planificación ahora ha sido a corto plazo y hemos ido prácticamente día a día sin ir mucho más allá. Yo creo que es el mayor cambio que hemos tenido todos. Sobre todo yo que soy un chico muy social, pues quedar con amigos, visitar a mis familiares, que llevamos ya mucho tiempo sin poder ver a la familia de fuera de Castilla y León. Y así que estamos aguantando el tirón como podemos. Las personas, las personas sean diferentes. Habrá gente que les haya cambiado para bien y habrá gente que les haya cambiado para mal. Todos vamos a cambiar en algún sentido. Tenemos que intentar valorar lo que tenemos ahora. Hemos estado muchísimo tiempo parados y ahora tenemos la gran suerte de volver a hacer deporte, con restricciones, está claro, pero yo creo que ahora somos unos afortunados de poder volver a disfrutar del deporte. Entonces vamos a intentar aprovechar el momento. Ha habido momentos muy malos y ahora yo creo que poco a poco intentamos ir mejorándolos y aprovechando el día a día. Nosotros hemos seguido a rajatabla desde el primer día las normas y las restricciones. Nos hemos ido un poco amodlando, entrenando primero en la calle con grupos reducidos. Luego todos los equipos federados ya pueden entrenar con normalidad, todos con mascarilla. Y ya han empezado, se han retomado las competiciones hasta hace poco. Entonces intentamos ofrecer a las familias y a los jugadores esa cierta normalidad. En el sentido de que el deporte les sirva de vía de escape y de salir de la rutina que a veces nos ofrece la pandemia. Yo creo que ya nada volverá a ser como antes. Vamos a estar con mascarilla seguro que muchísimo tiempo. Vamos a tener mucho respeto, que no hay miedo, no hay que tener miedo a nada, pero sí que tenemos que tener muchísimo respeto. Habrá muchas más medidas, muchos más protocolos. Todo se va a tardar mucho más tiempo en organizar porque yo creo que, bueno, ojalá que me confunda, pero nos queda todavía bastante tiempo bajo este tipo de restricciones por culpa de la pandemia. Es una herramienta, el deporte, y en este caso Balomano es una herramienta que sabemos que funciona. Hay muchos niños que no pueden practicar deporte y han dado un paso atrás en todo, en sus relaciones con la familia, a nivel académico, están un poco más molestos. Entonces el deporte yo creo que les ayuda a canalizar toda esa energía que pueden llegar a tener y el balomano en este caso pues les ayuda en muchos factores. Tenemos que aprender a valorar las pequeñas cosas que ya teníamos antes, que ahora nos han quitado y que vuelven otra vez. Aunque suene atópico, que lo habrá dicho mucha gente, pero de verdad sentirlo. El volver a entrenar con tus compañeros, el verte con tus amigos, el tomar una caña en una terraza, el poder ir con tu familia a dar un paseo. Yo creo que son pequeñas grandes cosas que antes no valorábamos y que ahora pues en su justa medida tenemos que aprender a valorar después de todo esto. Desde la cantera del Recoleta Salítico Valladolid, seguimos trabajando todos los días muy duro para conseguir que estos chicos se olviden un poco de todos los malos momentos que están pasando con la pandemia y les ofrecemos la posibilidad de practicar deporte con nosotros.